El curso lo valoro de forma muy positiva, es el primer curso de este tipo presencial que hago y la verdad lo he dicho, muy muy útil y me está sirviendo mucho para desarrollarme como profesional. El equipo docente se nota que tiene muchísima experiencia, su manera de explicar las cosas es súper práctica, te dan libertad para poder trabajar. El equipo docente, tanto en lo personal como en lo profesional, son grandes personas, el contenido teórico que nos han impartido ha sido muy útil y luego han estado muy pendientes de nosotros explicándonos todo el proceso de fabricación, nos han estado ayudando y nos han ido enseñando y tutorando a lo largo de todo el curso. Esta formación ha cumplido totalmente mis expectativas, al final era una manera de poner en práctica un montón de conocimientos y el poder tener la oportunidad de laminar, de cometer errores y de tocar con tus propias manos todos los materiales, cumple totalmente los requisitos que buscaba. Recomendaría este curso completamente, tanto por si quieres dedicarte a los materiales compuestos como si quieres aprender por tu cuenta y ya seas ingeniero o no, es muy útil y muy recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!